El fotoperiodista mexicano Pedro Baltierra presenta un total de 30 retratos de mujeres en batalla a través de la exposición Ellas las que luchan, que hasta el 30 de mayo próximo estará vigente en el Palacio de Minería. Son 30 fotografías de mujeres, casi todas guerrilleras, hay algunas, dos, tres que no tienen, que no están en movimiento armado, pero que forman parte, digamos, de esta lucha social. Son 30 imágenes desde Nicaragua en 79, en 84 en Nicaragua y también imágenes de la República Árabe Saharaui, de Guatemala, una gran cantidad son de Guatemala y de México, de Chiapas. Son mujeres, como dice el título, las que luchan, que están luchando en movimientos armados, en distintos frentes. Y yo pues he tenido ahí la fortuna de, ahora que estoy revisando mi archivo, que es un archivo muy grande de 350 mil fotografías, que yo afortunadamente me quedé, recuperé de los periódicos donde trabajé, cosa que no hacen los demás fotógrafos. Y pues esas fotografías están ahí, están guardadas. El registro de las imágenes fue realizado durante la cobertura que hizo de distintos movimientos armados en México y Centroamérica entre 1979 y 1998. En ellas incluye una que resume la participación de las jóvenes en el conflicto saharaui y de Guatemala. Lo viví muy intensamente, ¿no? Lo viví con pasión, con respeto hacia todos los movimientos que me tocó cubrir con los que participaban. Pero la presencia de la mujer me llamó la atención siempre. Tú ves, por ejemplo, las fotos de Guatemala, las guerrilleras guatemaltecas muy valientes, me tocó platicar con ellas. Pero recuerdo mucho una conversación que tuve con un grupo de guerrilleras allá en el Sahara, con un grupo de muchachas, de jóvenes que estaban entrenando y con su armamento ahí. Hablábamos, recuerdo entonces en el 82 de la liberación femenina que estaba de moda en Francia. Las francesas andaban, las europeas en general, ¿no? En una lucha por la reivindicación de sus derechos y todas estas cosas muy interesantes. Y yo hablaba con ellas del tema y me decían que no estaban de acuerdo con la lucha que desarrollaban algunas organizaciones, que no pasaban a la acción, que no pasaban más que a la protesta. Los documentos, ellas eran muy respetuosas de eso, pero me dijeron, mire, la lucha y la liberación está aquí. Y agarraban las armas. Baltierra, que ha trabajado para los diarios Uno más Uno, El Sol de México, La Jornada y Claro Oscuro, participa con su exposición como parte de las actividades de igualdad de género que realiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Caroline González, Notimex. ¡Gracias!